La vida, la irresponsuble, por todas las líneas. En el mundo hay una m woundys... No, yo tengo una pregunta de Marcela Barqueche de Club 94.7. Más allá del empate, si el mal segundo tiempo del equipo es por mérito de Paranaense o por lo poco que hizo River. Bueno, buenas noches. No, creo que fue un poco de las dos cosas. Creo que nosotros bajamos un poco la intensidad que habíamos tenido en el primer tiempo, en el que habíamos hecho una gran diferencia en el juego, pero no lo habíamos aprovechado con las ocasiones. Y luego que lógicamente Paranaense cambió, puso dos centros delanteros y ya no nos dejó por ahí salir tan tranquilos como estábamos saliendo en el primer tiempo desde abajo. Pero igualmente el juego de ellos tampoco es que fue gran cosa. Creo que fue un segundo tiempo ya más chato, más peleado. Y bueno, ellos consiguieron ponerse en ventaja y después había que hacer o redoblar los esfuerzos para tratar de llegar mínimamente al empate. Una otra pregunta de Pablo Filippini del River Monumental. ¿Se van conformes con el resultado pese a que se fueron superiores? No, lógicamente que no. Nosotros sabemos o tenemos una idea, un convencimiento de que vamos a buscar la victoria en cada partido que juguemos. Vuelvo a repetir, el primer tiempo en juego se vio un buen juego, pero no lo traducimos en ocasiones claras de gol. Y bueno, lógicamente esa diferencia la tendríamos que haber hecho y no la hicimos. Por eso creo que uno se va bastante enojado. Juan Pablo Villacque, Sintonía Monumental. ¿Se siente más cómodo jugando con Pablo Díaz y con su jerarquía o con Roberto Rojas con su juventud? No, me siento bien con el compañero que tenga al lado. Por algo están jugando en River, por algo tienen la confianza del técnico y son dos grandísimos jugadores. Así que ya esas decisiones las toma el entrenador. María Ro Varela, de Radio Nijuil, de Mendoza. Ya parece normal, pero igual es para destacar que River juega en Brasil como si fuera local, con la actitud y el protagonismo del equipo que viene a ganar. ¿Lo se ve así? ¿Podría repetir, por favor? El inicio, al menos. Ya parece normal, pero igual es para destacar que River juega en Brasil como si fuera local, con la actitud y el protagonismo de un equipo que viene a ganar. ¿Lo ves así? Gracias. Sí, nosotros tenemos una idea y tenemos un convencimiento de que tenemos equipo para ir a ganar en cualquier estadio y es la idea que nos caracteriza a nosotros. Creo que se ve siempre, a veces, cuando bajamos la intensidad, por ahí no se ven grandes partidos, pero esa es la idea primordial. Vamos a buscar siempre el resultado, toque donde toque. Y bueno, no veo por qué cambiarlo si todos estamos convencidos de eso. Sebastián Zurú, de Jario Continental de Argentina. ¿Crees que jugando así en Buenos Aires pueden pasar a cuartos? Va a ser un partido duro nuevamente, pero bueno, hay que analizar de nuevo este partido y obviamente mejorar en cosas que por ahí hoy no hemos hecho tan bien para poder lograr la clasificación. Otra vez, Ubaldo Kunz, la máquina radio. Más allá del empate y el gol del visitante, ¿se van con un sabor amargo por no poder plasmar en el marcador la superioridad que mostró Jive a lo largo de los 90 minutos? Sí, 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 creo que lo he dicho en las anteriores respuestas. Nos faltó por ahí ser más punzantes, ser más claros para concretar las ocasiones que podríamos haber generado, pero bueno, ya no hay que lamentarse, hay que mirar adelante e intentar corregir las cosas para poder ganar en Buenos Aires. La última de Federico del Río, la página millonaria. ¿Cuánto influyó el césped sintético en el rendimiento del equipo? No, no, en lo más mínimo, nosotros no tenemos ni ponemos excusas, creo que se vio buenas combinaciones, se vio un buen circuito de juego, entonces no hay nada para decir, nos sentimos cómodos y eso es lo que vale. Muchísimas gracias, Javi. Buenas noches, gracias.